debo mencionar que cada una de estas parejas tiene su premio en efectivo vamos a continuar si les voy a pedir a todos que se hagan hacia la parte de atrás porque viene la exhibición ya la última por cierto para poder sacar los ganadores por categoría adulto juvenil infantil independientemente del estilo que bailen la pareja de adultos mayores se lleva el premio a la categoría por ser la única pareja les pido sílvanse pasar al frente del escenario todos los las parejas de la categoría de adultos parejas de categoría de adultos por favor para sacar el ganador en la categoría de adultos no 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 ¡Gracias! 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 las parejas de la categoría juvenil. ¡Gracias! 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 Continuamos con las parejas de la categoría infantil. ¡Gracias! 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 ¡Aguarón! ¡84! ¡84! ¡84! ¡84!